Había una vez, en una tierra muy, muy lejana, había un rey. No solo era un gran rey, sino también un cristiano comprometido. Su nombre era Prester John, y reinaba sobre 72 países. Las tierras que gobernaba estaban llenas de oro y plata, y rebosaban de criaturas fantásticas. El rey Prester escribió a muchos papas en Roma para declarar su fidelidad a la Iglesia Católica. También describió en sus cartas muchas bestias que eran desconocidas en el mundo occidental. Hombres con tres ojos y cuernos en sus frentes, unicornios, guerreras que luchaban a caballo, y hombres que vivían hasta los 200 años. Por supuesto, es fácil descartar esta historia como un cuento de hadas, pero hay algunas pruebas que respaldan que la leyenda tiene sus raíces firmemente plantadas en hechos históricos, y su nombre surge una y otra vez durante la Edad Media. Entonces, ¿quién era realmente Prester John y de dónde venía? Bienvenidos a la locura medieval. Orígenes. El punto de partida de Prester John es tan incierto como la leyenda misma. Su nombre se menciona por primera vez en una crónica de las dos ciudades de Oto, obispo de Freising, en 1146. Aquí se le hace referencia como Presbiter Johannes, y se dice que derrotó a un ejército de persas y medos, quienes eran un antiguo pueblo iraní, antes de que no lograra llegar a Jerusalén. Esta cuenta fue contada a Oto por Hugh de Jabala, un obispo de los estados cruzados latinos. Describe cómo Prester John no logró ayudar a los cruzados en la Tierra Santa, aunque estuvo involucrado en otras batallas. El relato hace referencia a la batalla de Katwan de 1141. Luego, el gobernante Seljuk Turco, Sanjar de Persia, fue derrotado por el imperio de Karakitae, un pueblo del este de Asia que había creado un reino en el centro de Asia después de ser expulsados de China. Fue una derrota masiva para los musulmanes, con una pérdida reportada de 30.000 hombres, y fue tan impactante porque uno de los líderes más poderosos en el Islam, el sultán Seljuk Sanjar, fue abrumado por un grupo de bárbaros nómadas. La noticia fue tan impactante que rápidamente se dispersó por el Medio Oriente y alcanzó Europa. Historias históricas de guerra como esta sobre el sultán Sanjar pueden volverse tan legendarias que aún sobreviven hoy. No solo en nuestros canales de historia de YouTube, sino también en el arte. Estas representaciones pueden ser consideradas maravillas modernas. Considera el Guernica de Picasso, pintado en respuesta a las acciones nazis en España, una de sus obras más reconocidas. A pesar de no haberse vendido, expertos estiman que la pintura alcanzaría al menos dólares 200 millones en subasta. La leyenda de Prester John se originó con la historia de un hombre llamado Patriarca John que viajó de India a Roma en 1122. Dejó su natal India porque su predecesor falleció. Asistió a una ceremonia en Bizancio que reconocería su nombramiento como Patriarca de las Indias. En esta ceremonia, Juan se presentó ante los enviados papales que negociaban con el emperador bizantino Juan II Caminos. El representante del papa habló sobre el esplendor de Roma y logró persuadir a Juan para que continuara su viaje a la ciudad eterna. Cuando finalmente llegó allí, la gente se asombró al ver a un hombre de los extremos más lejanos del mundo. En una audiencia con Calixto II, quien presidía como papa en ese momento, Juan describió su tierra natal como un lugar de milagros y maravillas. Dijo que su ciudad capital, Holna, tenía las murallas más altas del mundo, que eran tan anchas que dos carros podían cabalgar uno al lado del otro sobre ellas sin caerse. Sólo los cristianos fieles podían vivir allí. Cualquier no cristiano que entrara debía convertirse al cristianismo o ser ejecutado. Un río del paraíso atravesaba la ciudad y depositaba gemas y oro, lo que hacía muy ricos a los ciudadanos. Justo afuera de las murallas, una iglesia custodiaba el cuerpo de Santo Tomás, el apóstol pelirrojo, que anualmente resucitaba y otorgaba bendiciones a los fieles. Los cristianos medievales sostenían que tras Pentecostés, con la bajada del Espíritu Santo a los discípulos de Jesús, Santo Tomás fue enviado a Kerala, India, en el 52 después de Cristo a predicar el Evangelio. Allí convirtió a los hindúes en cristianos y los bautizó. Santo Tomás fue enterrado allí tras su muerte. Se piensa que Préster John debe haber sido parte de la comunidad de los cristianos de Santo Tomás, si no su patriarca, porque sabía tanto sobre la leyenda. El mito De repente, en los 1170, el mito de Prestagión se intensifica con la llegada de una carta intrigante a la corte del emperador Manuel Primo Caminos. La carta comenzó con el autor presentándose como, cito, Prestagión de las Indias, el rey más grande de los cristianos. Luego continúa describiendo sus tierras que llegan hasta el cercano oriente y consisten en, cito, tres Indias, India Mayor, India Media e India Menor. En la que vivía era la India Mayor, y el cuerpo de Santo Tomás el Apóstol estaba en esa, y tenía 60 reyes menores que le respondían junto con 62 de los castillos más fuertes del mundo. Frédéric Zarnac recontó esta historia en su libro de 1879 de Prista y Ohanes, basándose en un texto llamado Sobre la llegada del patriarca de los indios. Muchos considerarían esta historia como un disparate mítico, pero otro texto totalmente desconectado valida esta visita de un hombre llamado John a Roma. Odo de Reims, que estaba en Roma, escribió sobre la aparición enigmática de John. En su carta, Odo llama a John arzobispo, no patriarca, indicando que comenzó sus viajes debido a la muerte del rey de India sin heredero, y el deseo de la gente de tener un príncipe bizantino en su lugar. Varios candidatos al puesto murieron volviendo a India, y el emperador Manuel se negó a enviar más, por lo que John continuó buscando en Roma. Tras su ameno discurso a Calixto, John tuvo que jurar sobre la Biblia para confirmar sus asombrosas afirmaciones al papa incrédulo. La leyenda. La carta de Presta John continuó describiendo animales fantásticos como leones, camellos, elefantes y grifos, que eran tan fuertes que podían volar mientras llevaban un buey para alimentar a sus crías. John también describió cómo, cita, en nuestras tierras también hay unicornios, que tienen un solo cuerno enfrente, de los cuales hay tres tipos, verde, negro y blanco. No solo los animales son increíbles en las tierras de Presta John, también hay individuos extraños como aquellos con un solo ojo, bípedos con un pie grande y redondo, y algunos con cuatro ojos en la parte frontal y trasera de sus cabezas. Una comunidad de cristianos del tamaño de un niño de cinco años, algunos de los cuales son, cita, mitad hombres, mitad caballos, que consumen carne cruda y portan arcos. Existen regiones donde los dragones habitan en cuevas del fin del mundo conocido y personas entrenadas como maestros de dragones. Cerca de Babilonia existen gigantes que anualmente nos tributan y se someten a nuestras órdenes. John describió sus tierras utópicas como el cielo en la tierra. No hay ladrones en nuestro país, ni entre nuestros ciudadanos ni entre los extranjeros, porque Dios y Santo Tomás los habrían confundido, mientras que nosotros los habríamos condenado a muerte. Que se sepa que nadie en nuestra tierra se atreve a cometer el pecado de la lujuria, porque de inmediato sería quemado, porque el sacramento del matrimonio ha sido ordenado por Dios. Tampoco se atreve nadie a mentir en nuestro país, porque sería ahorcado. Parecía haber tolerancia cero para cualquier transgresión. Pero también había compasión por los, citando, pobres de la tierra, ya que se les apoya con nuestros propios ingresos por amor a Dios. En una isla en particular había una fuente de la eterna juventud, o al menos una fuente de vida prolongada, donde se supone que cualquiera que bebiera de sus aguas viviría al menos 500 años. Hay dragones. Los rumores en torno a Presta John obviamente captarían la atención de líderes militares y monarcas ansiosos. Seamos honestos, ¿quién no querría ayuda de alguien que puede traer monstruos y dragones entrenados para la lucha? Y aquí estaba un hombre que, según su propia carta, era un cristiano comprometido y llevaba una cruz al frente de su ejército en la batalla, para que todos pudieran recordar a su Señor Jesucristo. ¿No sería ideal para asistir en las cruzadas? De hecho, juró ayudar a reconquistar Jerusalén y se ofreció a unirse a las fuerzas del oeste para lograr ese objetivo, prometiendo tierras y cargos de alto rango a aquellos que se unieran a él. Su carta termina con una solicitud de ser referido como un sacerdote en cita, por cuenta de nuestra humildad para ser llamado por un nombre y título menos importante. Durante la Quinta Cruzada en 1217, el Papa Inocencio III envió soldados cristianos a conquistar Egipto, visto como esencial para retomar Jerusalén. Tras el exitoso asedio a Damieta en 1221, surgieron rumores de que el ejército de Prester John venía en auxilio. Claro, Prester John, que apareció hace más de 70 años, ya no lideraba el ejército debido al tiempo transcurrido, lo cual, coincidentemente, genera dudas sobre la fuente de la juventud. Así que ahora el príncipe cristiano que lideraba a los soldados era uno de sus descendientes conocido como el Rey David. El rumor fue tan grande que los cruzados lanzaron un ataque prematuro a El Cairo, pero su rescatador nunca llegó y para el ejército cristiano y su Quinta Cruzada terminó en derrota con la pérdida de muchos recursos y muchas vidas. Humo y espejos Cada vez que se exploraba un nuevo lugar y no había señales de Prester John, él aparecería en otro lugar. El mito persistió con los años. En la década de 1240, el enviado papal Giovanni de Pian del Carpine viajó para ver al Gran Khan del Imperio Mongol. Preguntó acerca de Prester John y le dijeron que había luchado contra los mongoles y había tenido éxito al reunir una línea de grandes estatuas de bronce que emitían grandes cantidades de humo contra la horda mongol, en uno de los primeros casos de una cortina de humo utilizada en la guerra. Las historias sobre John se repitieron como si fueran hechos hasta finales del siglo XV. Incluso se decía que descendía de uno de los tres reyes magos, quienes visitaron a Jesús después de su nacimiento y le presentaron regalos de oro, incienso y mirra. Querer creer. Es muy fácil para nosotros reírnos del mito de Prestagión, pero los medievales europeos sabían muy poco sobre el mundo fuera de su propio continente, y cualquier tierra al este del río Tigris estaba envuelta en misterio. Por ende debían tratar de entender las tierras desconocidas más allá de las propias. Los cuentos que surgieron de esas tierras ofrecieron una visión fascinante de cómo los europeos medievales entendían lo desconocido. Y considerando que sus vidas estaban dominadas por la iglesia católica y que cualquier otra religión se consideraba herética, no es sorprendente que quisieran creer en un salvador cristiano, viviendo entre lo que imaginaban ser tierras exóticas. Un hombre que estaba luchando por su causa entre los paganos y musulmanes del este. Por la evidencia disponible, parecería que en 1122 un extraño visitante llegó a la corte papal. ¿Pero quién era realmente? ¿De dónde era y de qué hablaba? La historia de Prester John persiste como uno de los mitos más fascinantes y penetrantes de la historia. Gracias por ver este episodio, nos vemos la próxima semana. Saludos.